Pero eso no solamente pasa en ese punto de la República Mexicana, donde tampoco parecen estar conformes o a gusto con sus gobernantes, es ni más ni menos que en Oaxaca, y es durante la inauguración de la carretera Barranca Larga Ventanilla, donde estuvo ahí presente Alejandro Murat, el exmandatario estatal, y qué cree, lo recibieron con abucheos, sus paisanos, así lo recibieron. Tal fue el descontento que incluso le gritaron que se fuera. Sin embargo, Murat, apoyado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que además le dio un abrazo, permaneció con él en el evento y demás, se sintió muy apapachado por él, por la figura más importante del país, sí, pero los habitantes, ¿qué dijeron? ¡Bú! No lo queremos aquí que se vaya.